bueno amigos esta pregunta que nos hace aquí nuestro amigo se me hizo bien bien llamativa y vamos a checarla ahora bueno aquí nuestro amigo Jordi nos dice ¿cuánto sería la inversión mínima en cada una de estas monedas para conseguir buenos beneficios? o sea buenas ganancias bueno todo es dependiendo, todo es dependiendo lo que tú necesitas hacer por ejemplo si tú estás invirtiendo en Bitcoin vamos a poner un ejemplo de Bitcoin Bitcoin ahorita pues tiene un precio de 40 mil dólares más o menos pero siempre tienes que fijarte en el precio que tú estás dispuesto a detener hay muchas personas que no quieren esperar muchísimo tiempo por ejemplo si estás invirtiendo también en las meme coin no, muchas personas no quieren esperar que rompa varios ceros para poder hacer buenas ganancias entonces ahí está el detalle todo es dependiendo lo que tú necesitas lo que tú quieras o donde tú quieras llegar para cuando llegue ese precio por ejemplo Bitcoin si tú quieres hacer unas ganancias más o menos de 10 mil dólares vamos a poner 10 mil dólares de ganancia pero tendrías que esperar hasta que el precio llegara a 100 mil dólares entonces lo más importante es cuántas monedas tendrías que adquirir para poder esperar cuando llegara ese precio hacer los 10 mil dólares vamos a checarlo ahorita con un ejemplo y vamos a ver cuántos serían ahorita una inversión para poder acumular esas monedas para poder llegar a esos 10 mil dólares cuando Bitcoin llegara a los 100 mil dólares entonces ahí sería también la inversión que tú vas a hacer al momento que quieras comprar la moneda este ejemplo tú lo puedes hacer con cualquier criptomoneda solamente tienes que fijar qué precio estás dispuesto también a detener y cuántas monedas uno necesita y cuál sería la inversión al momento que vayas a comprar las monedas y ahí te vas a fijar cuál sería la inversión que necesitas hacer vamos a checarlo ahorita con Bitcoin bueno aquí con este ejemplo vamos a hacerlo ahorita para que tú veas cuánto tú tendrías que invertir hoy día al precio que tenemos ahorita mismo en Bitcoin por ejemplo para que tú puedas hacer los 10 mil dólares al momento que llegue a los 100 mil dólares necesitas mínimo 0.1 de Bitcoin entonces vamos a ver cuál sería la inversión para agarrar esas monedas que serían 0.1 vamos a ver cuál sería la inversión entonces cuando llegara a los 100 mil dólares esto es el valor que llegaría si llegara a los 100 mil dólares que serían 10 mil dólares bueno aquí con Bitcoin con el precio que tenemos ahorita que es de 41 mil 472 dólares que está abajo todavía con 1% entonces la inversión que tendrías que hacer hoy día a este precio tendrías que invertir 4 mil 147 dólares que equivale a 0.1 en monedas entonces si la moneda llega a los 100 mil dólares entonces harías ya tus 10 mil dólares entonces ahí está el detalle dependiendo qué precio tú estás dispuesto a detener y también ahí puedes ver cuántas monedas necesitas y también ahí vas a ver cuál sería la inversión que necesitas hacer ahorita mismo si tú estás dispuesto a esperar a ese precio siempre tiene que ser un precio así es como uno puede hacer también las ganancias o llegar a ese valor si tú no sabes cuánto podrías hacer si tú solamente quieres invertir si tú solamente quieres invertir mil dólares dos mil dólares dependiendo y te esperas hasta que llegue a ese precio claro que vas a hacer también algo de ganancia pero no muchísimo en cambio la diferencia está entre las meme coins que tienen muchísima circulación y también tiene mucho más ceros entonces más baratas recibes mucho más monedas y ahí pues también puedes hacer el mismo cálculo lo vamos a hacer también con otro ejemplo en otro video para ver cuál sería la inversión si uno quiere hacer buenas ganancias en una de las meme coins así que vamos a ver si te respondí tu respuesta de todos modos amigos nos vemos pronto siempre trata de investigar un poquito más en todas las monedas y ver qué precio tú estás dispuesto a detener y entonces ahí vas a ver más o menos cuántas monedas necesitas y también cuál sería la inversión ahorita mismo cuando llegue a ese precio si es que llega a ese precio puede ser ahora puedes tomarse un tiempo dependiendo tú solamente tienes que holdear la moneda de todos modos amigos nos vemos pronto Vito Carabeo See you soon guys